This is your secret celebrity news. Convertido en las favoritas de los fotógrafos y gracias a su excelente gusto al vestir, también de las fasionistas, especialmente Markel que es la nueva integrante de la familia y con su estilo está causando sensación y poniéndola como una de las mejor vestidas de las familias reales. Sin embargo, al parecer la duquesa de Sussex no es la mejor vestida de la realeza. Y es que existe un princesa que no solo está en la primera fila de los desfiles más importantes, sino que también tiene su propia línea de ropa. Hablamos de Sir Ivana Barina Iratana, princesa de Tailandia y la única hija del rey Vajiralongskorn. La joven de 31 años, aparte de cumplir con sus compromisos como princesa también tiene una línea de ropa y accesorios y gracias a su exquisito estilo ha engalanado la portada de las revistas Vogue y Ella de Tailandia. Además también forma parte de la más reciente edición de la revista Tatler, donde aparecen los más fashion de las familias reales del mundo y en cuya lista también está incluido el pequeño príncipe George. El estilo de la joven ha sido aplaudido por muchos expertos tanto en su país natal como en Europa, donde ha presentado colecciones de ropa de su marca tanto en Milán como en París. Lo cierto sus modernos y chica tuendos la han convertido en la nueva It Girl de la moda y sin duda una gran competencia Markel, quien hoy por hoy es la favorita de todos los que siguen de cerca las familias reales. Mira a continuación algunos de sus looks, ¿cuál estilo te gusta más en el de princesa tailandesa o el de Markel? Gracias por ver el video.